Nacimos para ser héroes Y vivimos para ser héroes Con un corazón tan grande Con la fuerza de un gigante Nacimos para ser héroes Y nacimos para ser héroes Con el valor para ser héroes Con el alma indestructible Con el espíritu imbatible Nacimos para ser héroes 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 Somos esa especie Que va contra la corriente De los inagotables Necios sin quebrantar Nacimos para ser héroes Nacimos para ser héroes